Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22 Todos estamos cansados y agobiados. Todos estamos abrumados por cargas que únicamente Cristo puede quitar. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. El Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él llevó la carga de nuestra culpa. Así que Él es el único que sacará la carga de nuestros hombros cansados. Él nos dará reposo y nos invita a confiarle todos nuestros cuidados porque nos lleva sobre su corazón. Él nos dará reposo. Gracias por ver el video